Hola, 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 bueno, este vídeo lo voy a grabar con este micrófono nuevo, a ver qué tal se me oye, a ver si se me oye mejor, y como habéis visto en la miniatura del vídeo, es una edición especial de novedades de Mercadona, ¿por qué? porque ya han traído la revista nueva, que la tengo aquí en mis manos, la revista de otoño, donde ya muestran las nuevas brochas, como podéis ver, y os voy a enseñar las novedades, me ha soplado un pajarillo, que van a retirar las cremitas, las Fruit Fusion, las han bajado a 1.20, ¿vale? y los geles de baño también, lo digo por si alguien está interesado, pues que si quiere coger alguno que lo sepa, porque han bajado de precio, porque los van a retirar, ¿vale? ¿Qué hay de nuevo? Bueno, pues de nuevo nos traen una gama de labiales y sombras, estos de aquí, tienen este formato son labiales tipo gloss, se parecen mucho a los gloss y estilo de Kiko, ahora mismo os enseño, a ver si los tienen por aquí un poco más adelante os enseño las sombras, porque tienen labiales y sombras, de la misma gama, ¿vale? han traído cuatro nuevos, cuatro colores, bueno, nuevos, porque son todos nuevos el tono nude, que es el que tengo yo, un rosa palo, que también le tengo, que es el número 2 el número 3 es un marrón y el número 4 es un rosa intenso, esos son los labiales y las sombritas, aquí están, son estos de aquí, ¿vale? ahí los tenéis y las sombritas son esta de aquí, que es este color además que se ve aquí que es bastante bonito, es un naranja palo y tenéis un malva, me parece que lo llaman el naranja palo el azul grisáceo que ese es el que he cogido yo y y un lila metalizado ¿vale? el morado es este tenéis este y uno más intenso, tira un poco más como azulado y luego tenéis el naranja palo, que es este este de aquí y el azul grisáceo, que es el que os voy a enseñar yo ahora que es este ya está swatcheado, ¿vale? como podéis ver mirad que bonito es ahí lo veis ahí veis el tono es muy bonito este es el número dos ¿vale? ahí está son así, tienen este packaging así como rojito ¿veis? y estos son los labiales este es el 01 ahí que es el nude de la colección es así tira un poquito a rosita ¿vale? y veis que el formato es el mismo de los glossy ahí lo tenéis de los glossy estilo de Kiko es acabado gloss a ver si enfoca a ver ahora ¿vale? este es el nude el número uno y el número dos que es el que viene como rosa palo ¿vale? es este es este tono de aquí que no es que sea muy rosa palo la verdad el 3 es el que viene como marrón y es bastante más oscuro ¿eh? ahí lo tenéis es este de aquí ¿vale? la verdad es que son muy bonitos no he probado todavía la intensidad que tienen ni la duración porque los acabo de comprar porque este pajarito que os digo me chivateó que habían llegado nuevas y entonces me acerqué a por ellas para ver cómo eran y si podía coger alguna y me echo de momento con estos cuesta 4,50 ¿vale? cada uno de estos y ya os digo que tenéis cuatro tonos de cada uno cuatro tonos distintos vale más cositas de Mercadona creo que han bajado o van a bajar yo he ido esta tarde a Mercadona y en el Mercadona que yo he estado no los habían bajado todavía ¿vale? pero me lo ha dicho una fuente fidedigna que van a rebajar o han rebajado ya en algunos el monogotas de coco y el monogotas de mora porque también lo van a liquidar ¿vale? otra cosa más habían llegado también unos elixir el elixir de sakira el perfume en formato mini pero lo van a retirar porque de momento no está a la venta ¿vale? únicamente tienen que llegar el formato normal estas son las sombritas ahí las veis ¿vale? y luego como novedad van a llegar nuevas lacas de uñas son estas de aquí así que rebajarán o han rebajado ya las que tienen en el stand os lo digo por si os gusta alguna para que lo sepáis una base vitaminada van a traer una antimordeduras base alisadora gel acabado brillo y gel acabado mate y luego blanco punta blanco para manicura francesa rosa para manicura francesa y beige para manicura francesa y luego uñas metalizadas estos tonos de aquí abajo ¿vale? bueno los batidos que estos ya los han traído a varios mercadonas que sustituyen a una comida la gama infantil que esto también lo tenemos ya ¿vale? las BB cream que también las tenemos ya y luego estos sprays minis aquí los tenéis de hello kitty y de spiderman los de hello kitty vienen en tres aromas distintos y la colonia que está yo ya la he visto también tenemos el sirope de arce ah este es el vinagre para el cabello mirad vinagre para el cabello que esto también hace ya bastante lo sacaron este verano a principio de verano o así vale y yo creo que en principio nada más antioxinantes naturales cápsulas anti edad me parece que las novedades son estas no sé si van a retirar también algún body splash de los que tienen y me parece que en principio las novedades que hay van a ser estas no veo más novedades así a priori pero como sabéis os mantendré informados y nada más comentaros que hoy ha ido mi querido esposo a comprar a Carrefour porque necesitábamos una serie de cosas varias para los cumpleaños de nuestros niños que hemos celebrado uno hoy y otro mañana es lo que tiene nacer tan cerca el uno del otro que gracioso y entonces ha visto las revistas y se ha acordado de mí y me ha comprado esta es la clara le ha costado 3,95 y viene con todos estos productos fijaros trae un montón de cosas lo voy a abrir y os lo enseño trae esta muestrita de Nivea ahí lo tenéis repara y cuida 48 horas de eficacia es un body milk para piel extra seca así que a mí me viene fenomenal trae dos lápices súper enormes fijaros son lápices de ojos son estos tonos en azul es uno como en azul como más metalizado y el otro un poco menos y tienen punta por los dos lados anda y por el otro lado son de otro color os voy a enseñar fijaros que cosa más curiosa pues está muy bien mira este es el otro estos son los otros tonos verde y blanco y por el otro lado azul y azul más claro que chachi muy bien muy bien y luego dos esmaltes de uñas a ver uno en rojo que me viene fenomenal para la boda de mi queridísimo hermano que el vestido es rojo y este otro que es como burdeos que es un color muy de moda en otoño ya sabéis os quiero subir un vídeo con las tendencias que vienen para este otoño a ver si me da tiempo y os lo preparo porque cuando os lo quiera subir será invierno ya y luego vienen dos borlitas powder puffs ¿veis? para maquillaje de estas pues para polvos o para llevar en una polverita a mí estas cosas me son prácticas para llevar en la polverita que llevo en el bolso porque así no tienes que llevar brocha entonces yo llevo esto con mi polverita y para retocarme en el trabajo la verdad es que está muy bien fijaros la de cosas que trae la revista tres productos de maquillaje pone los dos esmaltes los dos lápices y las borlitas realmente son más porque si os fijáis son dos borlitas son dos esmaltes y dos lápices luego son seis así que muy bien fenomenal más el body milk de Nivea y todo por 3,95 y luego trae la revista propiamente dicha bueno que habla de estar a gusto con tu cuerpo ligera con nuestro plan intensivo de 10 días sexy con los nuevos looks de otoño que os enseñaré vale cuando haga el vídeo de de otoño habla de las hormonas así te hacen comer más y las claves para evitarlo 25 compras fabulosas para renovar tu estilo desde 22 euros menos arrugas y más luz descubre cómo es tu piel y qué necesita realmente vale la protagonista de la portada es Marsaura mirad qué guapa está aquí vale y bueno pues ya sabéis habla un poquito de maquillaje de tendencias todas estas cositas que tanto nos gustan pues nada más que sobre todo quería subiros este vídeo como edición especial de las novedades de Mercadona porque acaban de llegar fresquitas a los Mercadonas yo me he enterado ayer o antes de ayer por un comentario que me han hecho a través de mi canal y una persona a la que estoy totalmente agradecida porque me mantiene informada puntualmente y entonces me he acercado y he podido comprobar que efectivamente ya habían llegado los nuevos productitos y que ya están liquidando cosas vale que han entrado este verano entonces bueno a la que le interese algún producto de los que están liquidando pues que se acerque porque si no se quedará sin ellos en los labios hoy llevo este labial de MAC el 07 de los que compré por Ebay vale es este tono que es muy bonito veis es una especie bueno especie no es un nude pero rosado que no borra el labio vale a ver si podéis apreciarlo y luego me he puesto en el centro este gloss de Deli Plus que ya no le tiene por cierto ah se me cae que es doradito con partículas azules y verdes veis que bonito es y lo llevo en el centro del labio para que le dé un poco más de volumen a ver si podéis verlo vale se desenfoca la vuelvo loca la cámara con tanto trajín y os enseño el outfit bueno yo creo que ahí más o menos me veis entera sí vale llevo esta blusita que compré en Zara en las rebajas voy a acercar para que la veáis es esta que tiene así como brillito dorado vale llevo este pantalón que es un pantalón bermuda que es así como de satén vale es satinado tiene brillito y luego llevo las manoletinas de maripaz que son estas en animal print así como de leopardo marrones y la manchita marrón es más oscuro y esta mañana me he ido al trabajo con esta chaquetita porque hacía fresquete que esta chaquetita la compré en Venka ya sabéis ay lo estoy poniendo al revés lo voy a poner para que la veáis así vale 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 y vale así así me he ido al trabajo ¿veis? que tiene como hilos dorados es en marrón chocolate y tiene como hilos dorados ¿veis? está así es esta lana que viene como entretejida y con este bolso y así me he ido a trabajar ahí vale ni más más ni más menos pues nada más que espero que os haya resultado interesante el vídeo perdonad la iluminación y la imagen y la cara de cansada pero venimos de la juerga morena que nos hemos pasado en el cumpleaños de mi hijo y y es bastante tarde ya la verdad así que nada como quería que os enteraseis de las novedades y no tener yo la primicia exclusiva pues quería compartirlo con vosotros me he dado mucha prisa para que lo podáis tener esta noche o si no mañana por la mañana a primera hora espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo hasta luego hasta luego . y Gracias.